Siete de la mañana, 05 minutos, lo habíamos adelantado, tenemos nuevamente entrevistas para hablar de un tema que realmente es sorprendente y cada día esto va creciendo cada vez más. La denuncia de mega corrupción que arrancó en la alcaldía de Santa Cruz con 800 ítems falsos. Hoy ya son muchos más los ítems falsos, ya se tiene inclusive el dato de que personas apadrinaban a ellos y recibían estos beneficios. Para hablar de todo esto, quiero darle la bienvenida esta mañana a don Hugo Siles, ex ministro de Autonomías que está con nosotros. Don Hugo, un gusto tenerlo en Naviayala. Milton Guzmán los saluda desde estudio. Buenos días, Milton. Un placer estar en Naviayala. ¿Cómo ha asumido, cómo ha recibido usted, don Hugo, toda esta denuncia que se ha realizado, que arrancaba con 800 ítems, lo decimos, pero que ahora ha comenzado a crecer cada vez más? Y lo decía con Edison, parece que solamente se ha identificado la punta de un iceberg gigante, don Hugo. Bueno, con la preocupación y la indignación que tiene todo ciudadano en Santa Cruz, al saber que hay instituciones, las más importantes del departamento, en este caso la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la alcaldía más grande del país, y una institución emblemática de la ciudad, que haya tenido en la anterior gestión municipal una serie de hechos de corrupción pública que comprometen a exautoridades y que lamentablemente también se vinculan con otras instituciones cooperativas que han salido a la luz pública como las receptoras de este mega plan de corrupción que se había instalado a partir de esto que se conoce como ítem fantasma. Entonces, en definitiva, la indignación y la preocupación ciudadana por un hecho que apareció como una disputa familiar, una situación de disputa familiar, pero que ha derivado en un hecho de planificación en la corrupción pública que se tenía en la anterior gestión municipal, me refiero a la gestión tanto del exalcalde Persis Fernández como de la exalcaldesa Angélica Sosa. Aquí hay recursos económicos que habrían sido desviados a partir de este modus operandi de contratar ítems fantasmas, y tenerlos con toda una disposición, diríamos casi formal, pero desviar los recursos del cobro de estos supuestos funcionarios hacia otros fines que necesariamente no han sido públicos y no han sido privados. Sí, si bien la denuncia arrancó en Santa Cruz, en el municipio, siendo referencia a estos 800 y 10 fantasmas, ya con la investigación se va conociendo que este mismo modo de operar se utilizaba, por ejemplo, hay denuncias ya en el municipio de Guarnes, en la Caja Nacional de Salud y en otras instancias, y de a poco mucho, mucho va creciendo este tema. ¿Habrá sido, como dice usted, un modo de operar para obtener recursos ilegales en diferentes instancias este? Bueno, al parecer tiene que ver con el mismo grupo de ex servidores públicos de funcionarios que estuvieron al frente de algunas instituciones, o por lo menos de algunas responsabilidades, los mismos que operaron en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, también operaron en otras instituciones como la Terminal Bimodal, la Caja Nacional, también se conoce algo de Guarnes, y si usted recuerda, durante la interrupción del gobierno constitucional, el golpe de Estado, también sucedieron una serie de diferentes interrupciones, y diríamos golpes también en diferentes municipios, las instituciones del Estado que recibieron caudales de funcionarios que fueron designados de manera discrecional por los que se hicieron cargo del gobierno transitorio de facto de ese entonces, aparentemente también mantuvieron las mismas formas de organizar y de sonsacar los recursos que son de los ciudadanos. Esto realmente detalla de que esta organización delituosa que operó en diferentes instituciones tenía sin duda alguna el aval de altas autoridades, porque para poder realizar dichos cobros o poder orquestar esta forma de corrupción planificada, necesariamente han tenido que tener la participación, el visto bueno y el involucramiento de las cabezas de las instituciones. Por eso es que preocupa que en Santa Cruz las principales instituciones estén o hayan estado contaminadas por un comportamiento delictuoso que necesariamente pone en tela de juicio a las propias instituciones cruceñas, muestra una decadencia y una forma absolutamente inaceptable del manejo de los recursos públicos que son de todos los ciudadanos. Tanto la fiscalía como la justicia hoy están llamados a acelerar los procesos de investigación porque este es un tema de mucho, de mucha expansión, toda vez de que hay involucrados, hay otros que seguramente van a salir a la luz pública, que han manejado durante años estas formas de organización delictuosa y de corrupción en las instituciones cruceñas, principalmente en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Don Hugo, y parece que además este tipo de denuncias y que ahora está creciendo e involucrando, y usted lo decía, obviamente la cabeza de las instituciones tienen que haber conocido por la magnitud que tiene esta denuncia de mega corrupción, y ahora hay autoridades y exautoridades que comienzan a salir, como ayer veía al exgobernador del departamento de Santa Cruz, salir nuevamente al público y hablar acerca del tema autonomías, de si hay que ir a defender las autonomías a la paz, que es un derecho que tenemos, y generando, queriendo generar quizá algún tipo de problema en nuestro país. ¿Esto tendrá algún tipo de relación? ¿Existirá algún tipo de nerviosismo por parte de exautoridades tomando en cuenta el rumbo que está llevando esta investigación de mega corrupción por los ítems fantasmas para que traten de desviar la atención hablando de defender las autonomías y generar discursos de federalismo en nuestro país? Bueno, ayer yo escuché y vi las declaraciones del exgobernador Rubén Costas. En realidad, más allá de las declaraciones que se refieren a temas de autonomías, como usted señala, lo lamentable y lo preocupante es que la exautoridad, cuando se le pregunta sobre este caso de mega corrupción de ítems fantasmas, él elude la respuesta y básicamente lo que dice el exgobernador es que no quiere hacer árbol, leña del árbol caído. Así básicamente con esa respuesta y esa respuesta del exgobernador Costas está en sintonía con otras autoridades que actualmente están en funciones, me refiero al gobernador Camacho, el famoso comité cívico y otras instituciones que no se han pronunciado, que prácticamente no han hablado y no han dicho absolutamente nada sobre este mega hecho de corrupción que ya tiene una investigación avanzada porque realmente a la hora final estas instituciones pareciera y estos actores pareciera que están defendiendo al no pronunciarse, al no referirse a un tema específico de corrupción pública que tiene que ver precisamente con recursos públicos de los ciudadanos que fueron utilizados para otros fines, desviados para otros propósitos y que parece ser el modus operandi de que los servidores públicos que están temporalmente en los cargos hacen un hecho de corrupción, desvían recursos públicos, luego los envían a otros países, a otras cuentas y pareciera ser el modus operandi como ha sucedido en el caso respiradores, gases lacrimógenos durante el gobierno de facto de la señora Áñez. Desafortunadas las declaraciones del exgobernador Costas que dan muestra de un grado aparente de, entre comillas, complicidad sobre estos hechos, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación, que obviamente genera más dudas razonables en el ciudadano. Si la exautoridad no tiene ningún reparo en decir que no va a hacer ningún comentario sobre el tema, entonces realmente necesariamente las exautoridades y algunas instituciones del departamento de Santa Cruz están haciendo oídos sordos, desvían la vista y la atención en hechos que en este momento son de preocupación del ciudadano, porque el sacarle y desviarle los recursos de los ciudadanos es realmente algo deplorable, que sin duda no puede quedarse en la impunidad, no puede quedarse en la información tan solo, sino que tiene que llegar a las responsabilidades individuales como corresponde en cualquier hecho y caso de corrupción pública en el país. Ya para ir cerrando la entrevista, claro, y la gente cuando escucha este tipo de declaraciones, es decir, que no conocen nada, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando de la señora Sosa, el exgobernador Costas, el mismo exalcalde Percy Fernández o el señor Rómulo Calvo, que está a la cabeza del Comité Cívico, piensa y razona de esta manera, cómo la cabeza no va a conocer un hecho de corrupción tan grande que se desarrolla en una institución. Pero esto cada vez está creciendo más y una investigación, por ejemplo, de lo que está pasando por parte de Aviala ha dado a conocer que el señor Tony Parada llegó a trabajar incluso en papelbol o cartombol en la gestión de facto de Yanine Áñez. Entonces, esto ha crecido y está creciendo y donde estaba el señor parece que utilizaba este modus operandi para generar recursos ilegales. ¿Qué pasa con la justicia ahora, don Hugo Siles? ¿Tarda mucho en reaccionar? Porque ahora el señor Parada ya no está en el país y si esto continúa con la lentitud que se está desarrollando, seguramente otras exautoridades terminarán fuera de nuestro país y nuevamente no se logrará hacer justicia. ¿Habrá que hacer acá un llamado de atención a la justicia boliviana? Bueno, mire, lamentablemente, Milton, en este caso, ya en mayo de este año, el alcalde actual de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, presentó una denuncia sobre precisamente contratos irregulares que habría hecho la exalcaldesa Angélica Sosa. Curiosamente, esta denuncia que fue aportada con documentación, que fue presentada a la fiscalía departamental en Santa Santa Cruz, esta denuncia trajo consigo una serie de hechos totalmente adversos a desarrollar una investigación como corresponde del Ministerio Público y básicamente no se hizo absolutamente ningún actuado importante para que esta denuncia tan grave que hizo el alcalde actual, Johnny Fernández, sobre estos contratos, dos mil contratos, como lo han señalado en la alcaldía de Santa Cruz, habrían sido beneficiados a personas inexistentes o que no desarrollaron el trabajo respectivo y no se activó y no avanzó ninguna investigación. Ha tenido que ser bajo un amparo constitucional que nuevamente se restituya la investigación de este caso, pero en el tiempo, imagínense Milton, desde mayo hasta la fecha, han pasado meses y por supuesto que los responsables de tamaño hecho de corrupción o ya se han fugado del país o se han puesto a buen recaudo o en todo caso han preparado una estrategia, una plataforma para poder desviar o administrar este tema o ralentizar cualquier investigación. Por eso es que vemos con preocupación la relación y vínculos que hay entre algunos operadores de justicia y las ex autoridades que estarían dando cuenta de cierto grado de parcialidad en la propia investigación. Bueno, esto tendrá que ser analizado internamente desde las esferas de la Fiscalía General del Estado, tendrán que ver desde la justicia estos ajustes que hay que hacer, porque si hay autoridades que no están en la sintonía de desarrollar una investigación y más bien ponen obstáculos, están dando lugar a esto, a que estos hechos de corrupción que se presentan con documentación, con pruebas, le den la posibilidad a los responsables de acomodar las cosas, de fugarse o finalmente de desviar la atención para que estos hechos no lleguen a su conclusión en la investigación y queden con los responsables. Entonces, el Ministerio Público y la Justicia deben ajustar sus mecanismos de actuación para poder defender los recursos de los ciudadanos en estos hechos fragrantes de corrupción, porque aquí existen pruebas suficientes que detallan el modus operandi de cómo, utilizando personas que no trabajaban, solamente daban sus nombres, había registros, había una serie de vínculos con las entidades financieras y con otros para poder prácticamente normalizar esta contratación inexistente y el pago respectivo. Entonces, esto es muy grave y tiene que llegar hasta la responsabilidad de los autores, los que fueron partícipes y los que tomaron la decisión de operar de esta forma, sacándole recursos a los ciudadanos y generando toda una decadencia en las instituciones cruceñas que hoy están a la exposición de la opinión pública con estos actos dolosos de corrupción pública que todavía, que todavía no encuentran a las verdaderas cabezas de la responsabilidad de haber cometido estos hechos de corrupción. Sin duda alguna, esto es vergonzoso y por eso es que la población en general no cree en la justicia boliviana, porque pasan este tipo de cosas, de estar al servicio de intereses de grandes economías, de personas que tienen demasiado dinero para relentizar o definitivamente rechazar este tipo de acusaciones que se realizan, seguramente por algún tipo de prebendas. Eso deberá investigar la justicia. Don Hugo, sí les quiero agradecerle por esta entrevista. Es algo muy grande esto y hay que seguir trabajando en ello y desde los medios de comunicación también insistir para que se acelere todo esto, porque el alcalde Johnny Fernández hace unos días decía en los nuevos elementos que se han encontrado en las planillas está incluso el nombre del padrino. Tantos números de ítems o de contratos para tal persona. Entonces ya debería haberse citado, detenido, aprendido a esas personas, pero hasta el momento no hay nada. Esperemos que esto avance, Don Hugo. Un gusto haberlo tenido en Avia Ayala. Siempre el gusto será mío de participar en Avia Ayala. Un saludo, Milton. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Ha estado con nosotros el ex ministro de autonomía, Azugo Siles, siendo referencia a este escándalo que se está viviendo en nuestro país. Mega corrupción a raíz de ítems fantasmas que arrancaron en la alcaldía de Santa Cruz y que hoy salpican a otras instituciones. Pero vamos a seguir hablando de este tema porque la fiscalía...